Hola, buenos días. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a una edición más de Entre Ellas. Les saluda Liz Tijerina y mi compañera. Dalia Roca. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en otro jueves más de Entre Ellas. Así es. Al ratito van a ver el programa y tuvimos unos pequeños inconvenientes, pero con todo el corazón y el amor del mundo, pues tenemos este tema especial. Muy a de hoy. Muy especial, interesante y polémico. Así es. Muy polémico. No queremos meternos en ningún tipo de problema ni situación, pero vamos a dar, pues como siempre, nuestras ideas o nuestras opiniones y percepción acerca del tema. Aunque vamos a hablar como de un autor en específico que seguramente han escuchado, pero bueno, sí, si pueden ir mandándonos los comentarios, compartiendo, qué opinan, pues estaríamos más agradecidas todavía para saber qué quisieran conocer o si tienen dudas. Claro que sí. Y el tema de hoy es... Hombres de Marte y mujeres de Venus. ¿Lo han escuchado? Pareciera una frase, ¿no? Sí. O sea, pareciera una frase que tal vez la hemos escuchado muy frecuentemente, en donde, pues nos habla acerca de las diferencias de cada sexo. Y... Pero es el nombre de un libro. Sí. Es que pareciera que somos de diferente planeta. Así es. No pareciera, lo somos. Lo somos. Y este libro está escrito por John Gray. Él duró siete, nueve años investigando acerca de las diferencias de hombres y mujeres, más la experiencia que él vivió dentro de sus... Bueno, de sus relaciones y de su matrimonio, que le hizo ver y darse cuenta, pues, de qué cuando nos damos cuenta o cuando identificamos que somos diferentes, cómo pueden fluir las cosas de una mejor manera. Así es. Está muy interesante el libro, la verdad. Habla mucho de las emociones, de cómo piensa el hombre y cómo piensa la mujer. Es claro. Es bien, bien diferente. Y es bien importante saber entender a nuestro compañero o a nuestra pareja. Así es. Porque así podemos tener relaciones más sanas y más duraderas, sobre todo. Así es. Entonces, va a estar interesante. Sobre todo duraderas, ¿no? Ahorita, con la frase típica de suéltalo, déjalo ir, ya. Ya no... Es muy difícil o la verdad se ha quedado como muy atrás tratar de salvar una relación, incluso de amistad, ¿no? Sí. Entonces, ahorita vamos a trabajar un poco de eso. El autor menciona en el libro cómo en sus seminarios y con sus consejos ha ayudado a matrimonios que estaban a punto de separarse a durar muchísimos años más. Y a tener esa comprensión entre ellos. Yo creo que es esto, ¿no? Cuando entiendes cómo piensa el otro, cómo está sintiendo el otro, yo creo que ya te da a ti una pauta o una tranquilidad de que, bueno, no lo está haciendo por dañarme, no lo está haciendo porque no me quiere o porque no me ame, sino simplemente es porque así es su naturaleza. Entonces, vamos a ver un poquito las diferencias acá y a ver cómo nos va cada quien. ¡Ay, Dios! Que bueno, aparte tenemos ahí algunas experiencias en donde podemos ir viendo esto que toca, los temas que toca el autor con la vida real, porque en muchas ocasiones, pues la verdad no nos damos cuenta cuando estamos viviendo algo de cierta manera. Entonces, ya relacionarlo así, pues es más sencillo decir, ¡ah, sí lo he hecho! Sí, ya con la experiencia ya dices, ¡ah, bueno, me pasó! O ya si tienes un concepto, bueno, dices, bueno, lo puedo manejar de esta manera o de esta otra. Entonces es importante tener la información y acuérdense que las, lo que, bueno, los comentarios de cada quien, vamos a ver lo que dice el libro, pero las experiencias de cada quien, pues son eso, ¿verdad? O sea, experiencias y opiniones personales. Es correcto, sí. Igual son recomendaciones o experiencias que al autor le han funcionado también, y bueno, cada quien las podemos acomodar según nos funcionen. Pero entre más nos eduquemos, entre más leamos, pues va a ser muchísimo más fácil entender ciertas cosas. Que de hecho, en la introducción del libro, el autor menciona cómo es que, pues de alguna manera nosotros aprendemos el amor o la comprensión de la otra persona por como nos lo mostraron nuestros padres. Así es. Entonces, si tus padres a lo mejor no tenían esta información de que somos diferentes, de que percibimos y pensamos diferentes hombres y mujeres, entonces no te pasaron esta información. Y pues de alguna manera aprendes a amar como ellos. O más bien, o más bien, si te pasaron la información, pero la información que ellos traían. Exactamente. Entonces, es la misma que nosotros replicamos en nuestras relaciones. Entonces, y se va de generación en generación. Y se va de generación en generación. Así es. Así podemos ver nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelas. Así es. Y ahí vamos a ver algunas características muy similares a las que tenemos nosotros. Sí, es correcto. Entonces, es importante también, bueno, antes de poner el primer punto, creo que es importante estar en apertura. Porque a veces el matrimonio o la relación se tiene que salvar por parte de los dos. Y en ocasiones utilizamos, no sé, mucho el concepto de, bueno, pues así me conoció, así soy. Y no estamos en apertura de cambiar. Entonces, para conocer las diferencias y querer salvar una relación, pues también es importante decir. O que cambie la apertura. Exacto. No querer cambiar al otro, sino ver qué puedo hacer yo por la relación. Y bueno, a ver si producción nos puede pasar. La primera imagen. Reconocer nuestras diferencias. Hombres y mujeres no somos iguales. Sépanlo. Sépanlo. Pareciera que hay una lucha como muy controversial en este sentido. Y no quiere decir que no tengamos los mismos derechos, las obligaciones, etc. Cada quien tiene como su rol en específico. Pero, para empezar, anatómicamente no somos iguales. No. Entonces, desde ahí, desde ahí siente tu cuerpo diferente. Claro. Ni anatómicamente, ni mentalmente. Ni todo lo que te viene. Ni el mente, ni el mente. Este, no, para nada somos iguales. Entonces, sentimos completamente diferentes. Lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Yo no puedo estar sintiendo o la misma emoción que tengo yo como madre no la puede sentir quizás. No digo que no sientan emoción o que no sientan el ser padres. Pero, es diferente sentirlo en la... Sí, claro. Sentirlo en el vientre. Es diferente la conexión. Es diferente... Un amor de padre puede ser inmenso igualmente que el de una madre. Pero, la conexión entre una madre y su hijo es... El dolor del parto, etc. Y muchos dicen, o se enojan, porque dicen, es que nosotros también amamos. Claro, claro que sí aman y claro que también sienten y claro que también dan la vida por los hijos. Pero, esa conexión, cuando están en el vientre, híjole... Desde ahí. Desde ahí empezamos. Así es. Y, e incluso, bueno, pensar, percibir, sentir, escuchar. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que son diferentes. Yo creo que lo único igual que tenemos son dos ojos, dos brazos, dos... Pero, en cuanto a interior, pues tenemos diferencias. Sí, claro. Y reconocerlas, no nada más es reconocer las diferencias en el otro, sino saber que como es diferente el hombre, yo como mujer, pues no esperar que reaccione tal cual yo quiero, porque él está percibiendo o cree que hacer ciertas cosas está bien tal vez para nosotras. ¿No? Sí, no. Principalmente porque nosotras somos más emocionantes. Exactamente. Esa es una de las primeras diferencias y es como la más fuerte. Y la que debemos entender tanto hombres como mujeres. Digo, nosotros como mujeres debemos entender que somos emocionales y que a veces se nos va a acabar el mundo porque, no sé, por cualquier cosa. Sí. Y mientras que el hombre dice, ay, sí, ya me lo hace al rato. Y no es que no le importe, sino que simplemente nosotros hacemos un drama por naturaleza. Que tratamos de controlar. Sí. Cuando conoces esas cosas, dices, bueno, esto me está afectando, voy a tratar de controlar. Sí, pero nunca vas a dejar de ser eso porque eres mujer. Intensa. Nunca vas a dejar de ser un intenso porque eres mujer. Exactamente. Pero sí lo controlas, ya cuando lo conoces y sabes del tema, dices, bueno, ok, ya está aquí porque ya me estoy pasando. O sea, ya es mucho drama. Lo único que queremos es un apapacho. Sí, queremos que nos estén sin piedras. Ya después del apapacho, ya, te relaja. Todo está bien, todo está bien. Y, bueno, pues que el hombre lo sepa pues también. Que diga, ay, o sea, bueno. Es importante que de vez en cuando... O sea, ya está en el drama, ok, ven, déjame te abrazo, déjame te doy un beso, no sé, voy a comprar un helado. Fíjate que hay una historia que me llamó mucho la atención en el libro que es justamente del autor, en donde menciona esto, o sea, cómo hizo un cambio y le benefició muchísimo a su relación, ¿no? Acababan de tener un hijo, su esposa pues había tenido complicaciones en el parto, entonces ya sabes, ¿no? Todos esos detalles después del parto, que si hay depresión postparto, etcétera. Súper emociones. Entonces, pues, ella había pasado un día muy adolorida porque los medicamentos no los había conseguido, no los había tenido ese día y no se los había podido tomar para el dolor. Y, pues, obviamente un bebé recién nacido, cada cierto tiempo se está despertando, cada tres horas, o sea, no duermes como largo tiempo. Entonces, llega el marido, llega John, después de trabajar y la siente malhumorada y, pues, ella le empieza a decir como todas esas quejas de cómo se sentía. No necesariamente se estaba quejando como tú tienes la culpa, pero él sintió que se lo estaba echando en cara. Y, pues, es que yo no sabía que te sentías así, etcétera, ¿no? Entonces, él se iba a retirar, se iba a ir de la habitación como, ay, arréglatela sola. O sea, sigue haciendo tu drama sola. Cuando ella lo frena y lo único que le dice es que era un amigo interesado. O sea, como que cada vez que ella estaba de buen humor, que ella estaba bien y alegre, él estaba ahí. Pero si se ponía de mal humor o a discutir algo, él se alejaba, o sea, se iba. Entonces, que ella necesitaba, que sí se sentía muy cansada y que deseaba que él estuviera ahí, al menos en ese momento lo necesitaba de verdad. Que se quedara y que solamente ocupaba que le diera un abrazo. Entonces, él dice que para él fue como un parteaguas darse cuenta de eso, porque se acerca a ella, la abraza, y con eso tuvo para calmar cualquier detalle que tuviera. La ansiedad que traía a ella. Entonces, se da cuenta que sí, que había sido un amigo interesado, porque no sabía cómo lidiar con ella cuando ella estaba de mal humor. Entonces, él mejor se iba. Sí, es un punto importante que los hombres hacen eso. O sea, hay un problema y en lugar de discutir, las mujeres hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, ¿verdad? Es que esto, 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 y pienso esto y siento esto y no sé qué. Y entonces va a pasar esto. Nos vamos hasta el futuro y hasta el pasado y hasta el pasado. Pero, este, luego... Recordamos 10 años antes. Sí, 10 años antes y 10 años después. Y los hombres no, los hombres se callan, se van, como dice el autor, se van a su cueva, se van a su cueva, pero analizan, piensan y hasta que no saben qué decir concretamente van y lo dicen. Si no, no lo hacen. Y uno piensa de mujer que no le importa, que no te quiere, que por eso se va, que... Exactamente. X y... Y... X, Y, Z. X, Y, Z. Pero, este, es esto, es la cuestión de que los hombres no hablan hasta que están seguros de lo que van a decir. Exactamente. Muy bien, ¿podemos ver la siguiente imagen? Producción. Suponemos erróneamente que si nuestros compañeros nos aman, reaccionan y se comportan de cierta forma, la forma en que nosotros reaccionamos y nos comportamos cuando amamos a alguien. O sea, que si él me ama, tiene que reaccionar como yo creo que tiene que reaccionar, con mis expectativas. Sí, regularmente, como yo actúo, yo pienso, o como yo lo percibo, yo quiero que el otro también. Entonces, esto, ok, para mí dar amor es palabras bonitas, decir palabras bonitas, ya te dije te amo, ya está cubierto eso. Y yo espero que la otra persona también, pero para la otra persona o para la pareja no es lo mismo. No es lo mismo, para la otra persona puede ser, no sé, tener cubierta la despensa, tener cubierta las necesidades de la casa. Eso para él es amar. Nosotros estamos esperando todo el tiempo que nos digan te amo y no llegan. Abrazo a papá. Abrazo a papá. Entonces, siempre esperamos, como nosotros damos, también queremos recibir, pero no siempre tenemos el mismo idioma. Y hay que aceptar también a la otra persona con sus diferencias y con sus valores, sus virtudes y a lo mejor con sus, bueno, con sus defectos, no a lo mejor. Sí, es importante que, bueno, por ejemplo, nosotras hagamos el drama de vez en cuando a un lado y tratemos de ser como un poquito más analíticas como ellos, pero también es importante que ellos pues vengan y de vez en cuando se sienten a ver. Se involucren. Con nosotros es una novela. Una película romántica. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? Los hombres ofrecen erróneamente soluciones e invalidan sentimientos. Las mujeres ofrecen consejos y orientaciones no solicitadas. Así es. Aquí, fíjate, invalidan sentimientos. Es un punto importante porque como hablabas, no sé si me puedas dejar la imagen, porfis, porque como hablabas, nosotros somos muy emocionales, entonces que un hombre venga y te invalide un sentimiento, como cuando te dicen, no pasa nada, tranquila, ¿cómo que no pasa nada? O sea, para mí está pasando algo, ¿no? A lo mejor algún tema de trabajo, a lo mejor un tema con el hijo, y el hombre da soluciones y no pasa nada, tranquila, cálmate, ¿cómo estás haciendo eso? Cuando nosotras solo queremos, ok, te escucho, ah, sí ha de ser difícil para ti lidiar con eso, o sea, ese tipo de respuestas, a veces ni respuestas, simplemente al escuchar. Exacto. Y los hombres dan ese tipo de soluciones según ellos, ¿no? Cálmate, haz esto y ya. Entonces, pues, como para nosotros es algo súper intenso, es como, eso no lo soluciona tan fácil que te pasa. Pero, sería importante darnos cuenta que, de hecho, si buscan el libro, se los recomiendo, lo lean, ahí el autor menciona como algunas frases bien típicas que suelen decir los hombres, en donde a nosotras como uno se enciende el libro, tranquila, cálmate, no pasa nada. Ay, así es. Sí, exacto. Mañana lo solucionas, como, ¿qué? No. ¿Me puedes poner la imagen, por favor? Y las mujeres quieren arreglarlo todo. Sí. O sea, producción. Por naturaleza. La anterior, por favor. Este, las mujeres es, por ejemplo, quieren, esto de ofrecer consejos o arreglarlo todo, es como, acepto al hombre tal como es, pero a la vez quiero que sea mejor, y yo soy la que constantemente le estoy como controlando a que él haga algo que yo quiero para que mejore, ¿no? En fin. No sé, algo como, ay, como que ya te creció la barba, ¿no? O sea, quiero que tengas la droga una cortita. Ay, como que está subiendo de peso, o sea, ese tipo de cosas en donde, y poco a poco empiezas a controlar hasta llevarlo a que sea como tú quieres, y no como lo conociste tal vez. Entonces, los hombres empiezan a sentir muy controlados en este sentido. Y empiezan a, pues, a fastidiarse de tanto. Es que los hombres, sí, un tip, si te piden el consejo dáselo, si no te piden el consejo... Ni le muevan. Ni le muevan. Se van a sentir ofendidos o, como dices tú, invadidos. Exacto. Exacto. Incluso aquí entra el tema de cuando las mujeres queremos ser salvadoras, ¿no? Sí. Cuando tal vez el hombre tiene, lo conocemos así desde la relación de noviazgo o de amistad, y él es, no sé, hay un defecto muy fuerte que no te gusta, o es, no sé, alcohólico o celuloso. Ajá, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a salvar. Puede que no lo hagamos conscientemente, pero traemos ese chip de salvadoras, de querer que él sea una mejor persona. Así es. Mucho cuidado. Estamos... Estamos... Canijo. Está canijo. Así es. Ahora sí, la siguiente, por favor. Los marcianos tienden a apartarse en forma brusca y a pensar silenciosamente acerca de lo que los está perturbando. Es lo que habías mencionado hace ratito. Así es. Dice, las venusinas sienten una necesidad instintiva de hablar acerca de lo que las perturba. Era lo que te decía, que las mujeres, bueno, tenemos la necesidad de hablar y hablar y hablar y hablar. Tenemos un conflicto y hasta que no lo saltamos y lo decimos, ahí estamos. Ya estamos a gusto. Ya estamos a gusto. Y los hombres, no, los hombres son más... Bueno, voy, lo pienso, no tengo la solución, bueno, ok, no me preocupo, al rato lo encuentro. Y son como más relax, como más tranquilos con eso. Pero nosotros sí, lo tenemos que externar, si no, ahí lo traemos como, como vaca lo dicen, rumiando y... Sí, y ahí. Y ahí es donde sacas lo que comentabas, que no nada más necesita ese detalle, está... O sea, tanto que estás hablándolo, pensándolo, es como, vienen detalles de años antes y luego... Cuando hay mucha conversación interna que ya lo... o sea, que ya lo pensé muchas veces y no lo he dicho, empiezas a mezclar cosas que ya ni al caso, o sea, ya ni siquiera vienen al presente del problema, pero ya es cuando empiezas, porque ya es mucha de estar... Y los hombres son como de soluciones. Sí, o sea, quieren la solución rápida y por eso como se apartan para analizarlo, ¿no? Y dar una solución rápida. Sí, acuérdate que también los hombres nada más pueden... No que puedan, sino que se enfocan en trabajar en una sola cosa. Bueno, que ahorita estoy en esto, pues en esto. Ahorita estoy en el trabajo, es el trabajo. Ahorita estoy en una, no sé dónde, pues es esto. Y las mujeres, no, las mujeres estamos haciendo todo al mismo tiempo. Entonces, por eso es que le damos más vueltas, más vueltas, más vueltas. O sea, también. Y los hombres son más... Más vueltas al asunto. Más enfocados. Entonces, bueno, a lo mejor aquí lo importante podría ser de que, ok, yo sé que ella, como mujer, pues busca como más información y necesita soltar todo lo que trae, sentimientos, pensamientos, y la escucho, la escucho y la entiendo. No quiere decir que yo opine igual, pero escucho y entiendo. Y, pues que ella sepa que la estoy entendiendo, entiendo cómo te sientes y, pues bueno, a lo mejor déjame pensar en la solución para que él pueda después... Que a lo mejor ella no quiera que en ese momento le resuelva todo, pero hablar, hablar de lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy pensando. Así es. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? Los hombres se sienten estimulados cuando se sienten necesitados. ¿Cómo es? Ellos necesitan... Ellos quieren sentirse necesitados. Como protectores... Ellos necesitan sentirse necesitados. Necesitan sentirse necesitados. Sí, requieren que nosotros les externemos, que sí los ocupamos, que sí son importantes, que sí... ¿Me puedes poner la imagen, por favor? Que sí son, pues parte importante de lo que estamos haciendo como matrimonio, ¿no? Y las mujeres se sienten estimuladas cuando son apreciadas. Entonces, pues es igual, va de sentimientos. O sea, cuando sepas que la mujer es de sentimientos, entonces la palabra necesitado cambia apreciado. Porque apreciado es como más emocional. Requiero que sepas que me... Requiero saber que me amas, que piensas en mí cada cierto tiempo, que tengas mucho trabajo, que me traigas algún detalle pequeño... El mensajito. El mensajito. Exactamente. Como decir... Por lo general no todas son así, pero la mayoría nos gusta sentirnos atendidas. Y incluso pequeños detalles como eso, alguna flor, algo que diga y estuve pensando en ti todo el día. Detalles pequeños incluso. Ajá, no necesito hacer algo muy gratis. Así es. La próxima imagen, por favor. Necesidades de intimidad de hombres y mujeres... Diferentes. Ándale. Sí. A ver. ¿Cómo será eso? Bueno, pues es que sí son muy diferentes. Ya está, ya está. Qué bochorno. Qué bochorno. Diferente porque el hombre sigue siendo directo. O sea, el hombre en todas las áreas sigue siendo directo y esta no es un área que sea diferente. Entonces, para él no requiere haber tanto preámbulo, por ejemplo. No requiere haber como tanta emoción. Él es como más... Como más animal, como más instintivo en ese sentido. Y la mujer, pues, la mayoría de las veces es como... Ay, primero dime que me amas, hazme cariñito. Emociona. O sea, necesita mucho preámbulo para llegar. Y el hombre, pues, es más instintivo. Entonces, no quiere decir que no nos amen. No quiere decir que a lo mejor porque sea así no esté valorando que estemos ahí con él, ¿no? Pero es eso también, notar esas diferencias porque es muy importante. Es una parte muy importante de la relación y del matrimonio. Muy importante. La siguiente, por favor. Dice, los hombres precisan fundamentalmente un amor basado en la confianza, la aceptación y el aprecio. Ok. Y las mujeres necesitan fundamentalmente un amor basado en la solicitud, la comprensión y el respeto. Así es. Pues, la confianza es igual. O sea, el hombre requiere seguirle sintiendo en aceptación. O sea, la confianza de este tema de no estarlo controlando todo el tiempo, de este tema de confiar en que él va a ser el proveedor, todo este detalle. Y, pues, la mujer sigue sintiendo el que me aprecias, el que me tengas esos detalles, ese que yo saber que estás pensando en mí. Así es. El apreciar lo que tú haces. Entonces, ahorita ya, por lo general, las mujeres también se salen a laborar. Y una parte importante, yo creo que, a diferencia de antes, que la mujer se quedaba en casa, que también es importante que el hombre valore eso. O que haga sentir a la mujer, que él la admira por eso, que está haciendo bien las cosas, que aunque esté en el hogar y que no salga a trabajar, que lo está haciendo bien con los hijos, que está atenta, que él valore eso también. Es parte muy importante en la familia, la mamá más como el pilar de la casa, porque está más, hay más conexión con los hijos, hay más. Entonces, a veces, a veces se siente así como que, ok, a lo mejor no salgo a laborar, pero estoy todo el día aquí, también me canso, también esto, también lo otro. También quiero que se me valore o que se me reconozca eso. Entonces, si el hombre llega y le dice, ay, mira, pusiste esto diferente, qué padre, no, bueno, ya le hizo el día, ya con eso tiene seguro la noche. Exactamente. Entonces, igualmente si trabaja, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, pues doble trabajo, la casa y el trabajo. Y el hombre, pues bueno, que a pesar de que uno trabaje, valoramos su esfuerzo y valoramos lo que trae a la casa y valoramos todo lo que hace por la familia. Toda la protección que le da. La protección. Este tema de ser el portador. Sí, el hombre por naturaleza es el protector. Y el que sustenta, entonces si tú lo alabas en esa parte, en ese sentido, bueno, pues él se va a sentir. Muchísimo. Muchísimo, muy bien en la relación. Exactamente. Ambos necesitamos reconocimiento, pero el reconocimiento que requerimos es diferente. Es diferente. Así es, es diferente. Muy bien, pues vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos, seguimos con el tema, súper interesante. Mándenos sus comentarios, si tienen dudas, pues allá las vamos contestando, les mandamos un mensajito despuesito. Pero mándenlos aquí a los comentarios para saber qué opinan también. Vamos a un corte. Hola, señoras. Los lunes de 4 a 5 aquí por Antena X para que vayan a ver NH, donde yo presento videos musicales. Los espero. ¡No! Los lunes de 4 a 5 aquí por Antena X para que vayan a ver NH, donde yo sento música. ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 CSTAVA y nosnuts. Gracias por ver el video. Entonces, cuando no reconocemos que eso lo podemos mejorar o simplemente aceptar las diferencias de los demás, entonces queda como en buenas intenciones. Y pasa el tiempo, la vida diaria, y entonces ya te fastidia lo que antes te gustaba del otro, etcétera, ¿no? Como es típico. Y empieza a decaer la relación. Gente que me identifiqué mucho, mucho con esto, porque así tal cual como hice la frase, una vez yo la dije. Y dije, ajá, sí, sí, sí. Sí, cierto. Tiene razón. Tiene razón. Sí, tal cual. Y sí, la verdad, bueno, ok, sí, voy a cambiar. Y nada más se queda en voy a cambiar o voy a tratar de hacerlo mejor. Y se queda ahí, ¿no? En la intención. Entonces, pues no es suficiente. No es suficiente, hay que accionar. Y hay que darnos cuenta que, pues, un matrimonio puede perdurar muchísimo. Si el amor es un amor verdadero, un amor incondicional, que aceptas a la otra persona tal cual es, y cuando tú estás del otro lado, cuando la otra persona te acepta tal cual es, tú aceptarla y empezar a hacer esos cambios que requerimos para que la relación sea mejor, ¿no? Yo ceder en ciertas cosas, el hombre ceder en algunas otras, incluso, no sé, poner como sus puntos de que sí, que no voy a ceder, etc. Siempre poniendo por encima de todo el amor. Y luego ya después todo lo demás. Todo lo que viene. A veces se nos olvida. Yo creo que por eso hay, este, constantes separaciones o divorcios. Se nos olvida poner el amor primero. Primero ponemos las cosas materiales, ponemos las diferencias, ponemos en lo que no estoy de acuerdo, lo que sí quiero, lo que quiero, infinidad de cosas, antes que el amor. Entonces, yo creo que si recordamos por qué estamos juntos o por qué nos elegimos, este, yo creo que desde ahí empezando, yo creo que podemos tener una visión diferente a donde queremos llegar. Eso es definitivo. Y muy bien, pues, si te gustó el tema de hoy, sigue mandándonos mensajitos, pregunten, igual lo podemos volver a tocar. La verdad es que es un tema muy extenso. Incluso si tienen algunas dudas, sí, tu matrimonio, sí, tu relación está, pues, ahí como en quiebre. Yo te recomiendo mucho este libro y que te acerques a quien te puede ayudar, terapias de pareja, etc. Pero creo que este libro puede ser un parteaguas para que empieces a reconocer, incluso que tú, si a lo mejor nos estás en una relación, que las siguientes, pues, sean diferentes y entiendas de manera diferente a la otra persona. Sí, a veces nos esperamos, ¿verdad? A veces nos esperamos a... No, bueno, es que ahorita yo no tengo pareja, entonces... Pero todo el tiempo estás en crecimiento. Sí, claro. Entonces, incluso, pues, esto de la ley de atracción, lo que tú te generas, por lo regular, es espejito tuyo. Entonces, si tú vas mejorando, si ahorita no tienes pareja, pues, seguramente, conforme vayas mejorando, también la persona que va a llegar a ti va a ser una persona que esté, de alguna manera, en ese nivel de desarrollo que tú. Exactamente. Y mira, si no te quejas de nada. Quisiéramos comentarles, el siguiente jueves, ¿qué día crees que es? ¿Qué día? El 9 de mayo. ¡Ah! Un día antes del Día de las Madres. Creo que podemos tener un programa especial. Es un día especial para mí. Es un día especial para ti y para todas, ¿o nada más para ti? No, para mí. Para mí y para mi hija, cumpleaños. Ah, y el 9, bueno, pues, vamos a tener celebración de cumpleaños y de Día de las Madres. Y vamos a convocar para tener a dos mamás luchonas, buchonas, que nos vengan a contar su historia. Si crees que tienes algo que contar por lo que hayas pasado, eres madre de familia, o sea, una historia que tú digas, es digna de contarla, quiero que los demás se enteren, que se inspiren. Mándanos mensaje, vamos a empezar a buscar a dos madres que vengan aquí, que nos platiquen de su historia y cómo han salido adelante. Claro que sí. Recuerden, bueno, lo que pasa es que ahorita no estamos en vivo porque tuvimos problemas con el proveedor de internet. Técnicos. Problemas técnicos con el internet, entonces, pues, por eso. Pero vamos a estar respondiendo los mensajitos ahí en cuanto nos empiecen a mandar, seguramente los vamos a responder ahí. Y también, ya sea en los comentarios o en inbox, para que ya nomás que quieran venir a platicar aquí con nosotros respecto a sus historias. Más o menos muchas historias, por favor. Sí. Sí. Saludos, perdóname, amigo, te amo. Saludos, Eduardo Rivera. Casi se me pasó a dar un mensaje. A ver cuándo vienen, ¿no? Al programa. Sí, también. A ver qué historia nos va a contar Eduardo. Así es. Y creo que es todo. Sí. Nos vemos el siguiente jueves. Entonces, mamacitas hermosas, preciosas, mándenos su historia, mándenos su mensaje. Yo quiero estar en el programa para que vengan a platicarnos. Nos gustaría muchísimo escucharlas y estamos ahí al pendiente. Y aprender. Exactamente. Entonces, nos vemos el siguiente jueves. Un abrazo, un beso y pásenla muy lindo. Bye. 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 Bye.